El ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de octubre luego de una manifestación por parte de un grupo de indígenas en el centro de Bogotá, que terminó en agresiones a policías. Durante las discusiones del proyecto de ley que define la política de paz del Estado, el ministro Velásquez manifestó el paso a seguir para avanzar en la paz total. Estuvimos en las conversaciones con la bancada ampliada del Partido Verde, hablamos sobre temas de estos, consideramos o más bien convenimos que vamos a continuar revisando estos dos días y que trataremos de tener ya una posición muy definida para la plenaria del próximo martes. Con la llegada del buque Comfort, que hace parte de una misión humanitaria entre Colombia y Estados Unidos, se brindará tratamiento y asistencia médica a poblaciones vulnerables de Cartagena y zonas aledañas entre el 11 y 19 de noviembre de este año. 148 deportistas de las fuerzas militares y de la policía, con diferentes grados de discapacidad de todo el país, compitieron en las modalidades de atletismo, voleibol, sentado, ciclismo, natación, levantamiento de pesas, tiro con arco y tenis de mesa en los preclasificatorios Juegos Invictus, que se llevarán a cabo en Alemania en 2023.